El día de hoy se va a realizar un tratamiento de tres extracciones de terceros molares o molas del juicio y este video es con la finalidad de mostrarles los cuidados del instrumental antes y después del tratamiento. Aquí el cirujano maxilofacial está preparando sus charolas con el instrumental que ya está esterilizado, está acomodando los instrumentos que se van a necesitar, aquí los forceps, sutura, tijeras, portaagujas, separador, botadores, localizador de restos, pinza, anestesia, jeringa, una fresa y pues aquí está ya después de la cirugía, esta es la radiografía, fueron dos terceros molares del lado izquierdo y uno del lado derecho superior. Aquí está el instrumental que se usó en el tratamiento y lo más importante que quiero mostrar en este video es lo que hacemos para lavarlos y los cuidados que tenemos que tener con esto. Primero tenemos nuestro bote de desechos, este bote rojo que vamos a tener siempre en el consultorio y donde vamos a colocar todo lo punzocortante, ya sean hojas de pisturí, agujas, aquí está la aguja de la sutura, todo lo tomo con pinzas y yo traigo guantes, como pueden ver, las fresas que se usaron se tiran también, cartucho de anestesia, la aguja y me falta la hoja de pisturí que la retiro con mucho cuidado con unas pinzas, nunca con la mano y también va al bote de desechos. Las molitas se las va a quedar el paciente porque las quiere, las separo, las vamos a dar una lavadita para que se las lleve. Todo lo pongo, lo que tocó saliva o sangre va en esta bolsita, aparte que va después en un bote de desechos, aquí está todo lo punzocortante y ahora lo pongo en este bote de residuos con su bolsa roja correspondiente y pasa un camión especial para llevarse estos desechos.